Salabanzas a Nuestra Señora de Fátima para cantarse en estos días tan difíciles que estamos viviendo a ti todo el mundo aclama como rey la celestial como rey la celestial viviéndote con fervor por la paz universal por la paz universal tranquilidad en el hogar te pedimos virgen pura te pedimos virgen pura porque eres madre de dios la siempre virgen maría la siempre virgen maría conceden la gran señora de tu amor ese consuelo de tu amor ese consuelo y danos tu bendición porque eres reina del cielo porque eres reina del cielo la santa madre de dios refugio de pecadores refugio de pecadores la santa madre de dios refugio de pecadores refugio de pecadores con sus piecitos descalzos se apareció a los pastores se apareció a los pastores los pequeños pastorcitos se postraron de rodillas se postraron de rodillas estos reviene los guardias de turning cmd de rodillas en octborillas pues sentían algo sublime en su sal mitad sencillas en su sal mitas sencillas en sus sal mitad sencillas 3 humildes pastorcitos panchoja cintha y lucía panchoja cinta y lucía panchoja día. Cuidando sus borreguitas así pasaban el día, así pasaban el día. Los pastorcitos jugaban en el can. Fue alegremente, en el can. Fue alegremente. Cuando vieron una luz que venía por el oriente, que venía por el oriente. Quedaron muy asombrados, de verao, na gran señora, de verao, na gran señora. Una y mil veces más linda que la red, luciente abrora que la red, luciente abrora. Tira niña lo que has visto, quiero que en este lugar, quiero que en este lugar. Me se ha levantado un templo, soy la reina celestial, soy la reina celestial. Y dicen que los niñitos están bien aconsejados, están bien aconsejados. Y ordenan enseguida que fueran encarcelados, que fueran encarcelados. Los presos les preguntaban qué, de qué, los acusaban. No hemos hecho nada malo, es nuestro único delito, no es nuestro único delito. Los pequeños pastorcitos confirmé, se contestaban, confirmé, se contestaban. Vimos a una virgen pura, lo mismo que a un angelito, lo mismo que a un angelito. La muy hermosa señora, con cariño sin igual, con cariño sin igual. La muy hermosa señora, con cariño sin igual, con cariño sin igual. La muy hermosa señora, con cariño sin igual, con cariño sin igual. La muy hermosa señora, con cariño sin igual, con cariño sin igual. Los jueces se cercioraron que todo es la realidad, que todo es la realidad. Poniendo a los pastorcitos en completa libertad, en completa libertad. La muy hermosa señora, con cariño sin igual, con cariño sin igual. Hoy millones de creyentes con cariño, con cariño sin igual. Hoy millones de creyentes con cariño, con cariño verdadero. Piden a la virgen pura por la paz del mundo entero, Piden a la virgen pura por la paz del mundo entero. A ti todo el mundo aclama como rey, la celestial, como rey, la celestial. Piden a la virgen pura por la paz del mundo entero, con cariño sin igual, con cariño sin igual. Esta alabanza se llama alabanza a Nuestra Señora de Fátima, para alabarla en estos días, para venerarla en estos días tan difíciles que estamos pasando. Piden a la virgen pura por la paz del mundo entero, con cariño sin igual.